Informaciones de primera en este martes 13 de abril 2021 y recibimos nuestro invitado central que toca temas neurálgicos que están en la palestra pública, como la reforma de la policía, fue director general de la policía, en ese momento se le decía jefe de la policía, por nosotros el general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que también escribe interesantes artículos para uno de los periódicos de circulación nacional. Buenos días, general, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días, señorita Solano. Bueno, un honor para mí estar con ustedes en este programa, Cristian y Gilbert. Saludos, general, bienvenido. Que estamos despertando en la República Dominicana. Así es, despertamos con usted y empezamos justamente con eso. Este equipo ha estado tocando detalle a detalle lo que se está viendo en la República Dominicana, desde que el presidente Luis Abinader ha manifestado la intención de hacer una reforma integral a la policía nacional, pero al mismo tiempo pasa, unos días después, una situación con unos efectivos de la policía, con unos agentes que acribillan a una pareja de esposos. Entonces, quisiéramos conocer su perspectiva sobre esta transformación y desde dónde debe empezar, cómo se debe manejar y si se está haciendo de forma correcta. Bueno, yo quiero empezar primero expresando de que las opiniones que yo emita en este programa son estrictamente profesionales, fuera del ámbito político, en cualquiera de sus vertientes. Y en segundo lugar, felicitar al presidente Luis Abinader por las iniciativas que está tomando y en cuanto a reforma de la policía nacional, que es una demanda de la sociedad. ¿Cómo empezar? Yo diría, si yo fuera jefe de Estado, empezaría con lo que empezó bien, que fue el plan de seguridad democrática que inició el presidente Rodolfo Fernández en el 2005. Que fue la primera iniciativa integral de, no solamente la reforma policial, sino de seguridad ciudadana, porque la reforma policial es un elemento de la seguridad pública de la seguridad ciudadana. Más bien es un plan integral de reforma completa. Cambiar la ley de la policía, que es una ley mala la que tenemos hoy en día, la 96-04, que era la mejor ley que tenía la institución policial. Ha involucionado en el tiempo después de esa ley del 2015-2016. Entonces, yo diría, porque inclusive el asesor político del presidente Luis Abinader es Mauricio Benguechea, él fue el que trabajó en el plan de seguridad democrática del presidente Fernández. Sí. Claro. ¿Por qué no lo pone al frente? Eso le daría confianza a la institución. Entonces, cambiar el nombre de jefe de la policía a director general, como decían muchos, inclusive hay uno de la comisión actual, que era lo que decía, después que le cambie de jefe de la policía a director general de la policía, ¿y va a cambiar la policía? No, porque hay una mala percepción, una equivocada y errónea prejuicio que dicen que la policía dominicana es una policía trujillista, de mentalidad trujillista. Y no es así. Y es totalmente divorciado a la realidad. ¿Por qué? Porque, y yo invito, bueno, a Cristian, a usted, señorita Solano, a Gilbert, a los amigos televidentes que nos ven en este espacio, los invito a que estudien y vayan a la época de Trujillo. La policía nacional fue formada en el 1936, en la década de Trujillo, por supuesto, pero la policía en esa época no era represiva, era una policía más bien de patrullaje en los barrios, de atender que los niños no estuvieran en la calle, que no estaban en la escuela, de infracciones de simple policía. Pero la parte represiva política en esa época la hacía el CIN, el Servicio de Inteligencia Militar, eran militares. Pero se ha querido indigar a la Policía Nacional ese estigma de que la policía era trujillista. No era nada que ver con eso. El policía en la época de Trujillo era una especie de matute, de los muñequitos que usted no siquiera lo llegó a ver porque era Don Gato y su pandilla. Matute era el policía comunitario, el policía que estaba atento en los barrios. A la ciudadanía. Tendré que buscarlo. Sí, entonces, la policía en esa época no era una policía represiva. La policía empezó a crecer y a transformarse en la década de 1962, luego de la caída de la tiranía y que empezó entonces el país a disfrutar de la democracia. Y ahí fueron los primeros cursos que se iniciaron en la institución, inclusive mi padre, que era instructor de la Fuerza Aérea Dominicana, después de haber pasado por la Academia de Batea de las Carreras, empezó junto a otros oficiales, incluyendo Camaño de Ñó, que era capitán de la Marina de Guerra, del índice de navío, pasaron a la Policía Nacional como jóvenes oficiales, instructores de la formación en esa época del escuadrón de caballería para patrullar las calles y de los cascos blancos, que era el cuerpo de antimotines que se formó en esa época de la Policía Nacional, para atender los disturbios que ya habían, que estaban sucediendo en el país. Pero la policía no estaba preparada para eso. En la época de Trujillo, ella no atendía ese tipo de acciones, sino era el CIN. General, de esa fecha hasta ahora donde estamos, ¿cuáles han sido los elementos que han afectado de manera negativa a esa policía que se ha como una especie de enfrentado a la ciudadanía? Y la gente dice, bueno, pero que la policía no me protege y está para protegerme. ¿Cuáles son los efectos que han incidido en esa policía que usted plantea hasta esta hora? Mira, Gilbert, una buena pregunta que tú acabas de hacer. La policía no enfrenta a la ciudadanía. La policía enfrenta al crimen. Enfrenta a los delincuentes. Enfrenta a la criminalidad. La policía tiene dos roles principales. Un rol de servicio a la sociedad, de protección y de servir. Primer servicio, o sea, cercano a la comunidad, para protegerte. Día a día, ¿cuántos policías, miles de policías, realizan acciones de defensa o de ayuda o de servicio a la comunidad? Todos los días. Ahora mismo hay miles de policías en las calles, sirviendo a la sociedad. Eso es correcto. De protección. Ahora mismo. Con todas sus deficiencias, con falta de preparación, con falta de lo que sea. Sin radios, sin esposas, sin mascarilla, sin macana, sin un pito, sin nada. Sin un uniforme digno. Pero están sirviendo a la comunidad. Ahora mismo. Esa es la primera área de la policía. Ahora, hay otra, concomitantemente, simultáneamente, que enfrenta el crimen. La policía nunca enfrenta a la sociedad. Enfrenta a la criminalidad. Ahí sí. Y eso es en todas las policías del mundo. Si la policía no hiciera ese enfrentamiento, entonces aquí no se pudiera vivir. Pero generalmente. No hubiera convivencia social. Ahora bien. Quieren culpar a la policía de que no quiere cambiar. Y no es cierto. Por dos cosas. Uno. No es cierto de que hay una resistencia rabiosa a la institución para cambiar. No. La policía nacional, igual que las Fuerzas Armadas, son estrictamente obedientes al poder civil legalmente constituido. Y eso es constitucional. La policía se debe a la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y somos obedientes. Nunca nos vamos a poner a un... Ahora, a lo interno puede ser, como en cualquier empresa, en cualquier institución, que la quieran cambiar, hay un nivel de resistencia. Pero eso se vence. ¿Con quién? Con comunicación. Con llevar un plan y socializarlo. Y eso va poco a poco, con comprensión, cambiando. Ahora. ¿Por qué no tenemos hoy en día la policía que el país demanda? No es culpa de la policía. Culpa de que no se le dio seguimiento a ese extraordinario plan de seguridad democrática que se inició en el 2004. Que empezó en el 2005. Que empezó en el 2004 con un gran estudio sociológico que realizó New Link, encabezado por Mauricio Bencoitxea, el asesor del presidente Luis Abinadera actualmente, y Eduardo Gamarra. Y fue un estudio que se realizó profundo en todas las instituciones del Estado, todos los sectores del país, empresarios, las comunidades, en las provincias, dentro de la policía. Se reunieron con nosotros muchas veces y de ahí salió el Plan de Seguridad Democrática Internacional. De 16 planes o subplanes que se realizaron. Ahora, era un plan de ejecución de 15 a 17, 18 años. Como todo en la vida es un proceso. Mediano plazo. A largo plazo. A corto plazo y largo plazo. ¿Pero qué pasó en el camino? Fue interrumpido ese plan. ¿Cuándo? En el 2012. Cuando el presidente Leonel Fernández termina su segundo mandato y le entrega a otro presidente el poder. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que entendía de que quería hacer su impronta. Bueno, vamos a dejar lo que hizo el presidente pasado en él. Yo voy a hacer lo mío. Interrumpió el plan. La obligación de ese mandatario, su obligación de Estado, era darle seguimiento de Estado a ese plan. Y hoy en día, después de ocho años que estuvo en el gobierno, ya hubiéramos tenido la policía. Ahí radica el problema de la policía. Totalmente se detuvo ese plan. Y lo que va a pasar también, si el presidente Luis Abinadera hace un plan, que no tengo la menor duda que va a ser un buen plan también, porque está bien intencionado. Si el gobierno que viene, sea él, sea de su partido que gane otro candidato o sea otro partido que gane las próximas elecciones y desecha el plan, vamos a tener el mismo problema. Retrocedemos nuevamente. El mismo problema. ¿Por qué? Porque es un asunto de seguimiento de Estado, de política de Estado. Y para eso, me dirán ustedes, ¿y qué podemos hacer para evitar esto? Un acuerdo nacional. Hay que buscar alianzas estratégicas. ¿Cómo? Con todos los sectores políticos del país. Y como decía, bueno, en uno de mis artículos que yo escribí, yo decía que había que tener voluntad política. Pero no la voluntad política que entienden la sociedad, que es la responsabilidad del mandatario, del presidente, que es la voluntad política. No, es la voluntad política del gran pensador francés Jean-Jacques Rousseau, gran filósofo de la Ilustración, que decía que la voluntad política es la sumatoria de todas las voluntades comunes reunidas en una voluntad general. O sea, vamos a hacer un contrato social. Van a buscar todos los sectores, claro. Van a buscar todos los sectores, los políticos que están representados en el Congreso, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias evangélicas, las católicas. Vamos a buscar también los sectores comunitarios. Vamos a hacer también a la sociedad civil. Los periodistas. Los periodistas, la sociedad civil, todos. Y firmado. ¿Para qué? Para que ese plan que se consense y lleguemos a un acuerdo. Cualquier partido que gane, que resulte vencedor en las elecciones libérrimas, democráticas, en las urnas, tenga la obligación de continuar el plan y no se vea... Escobita nueva que tiene nuevo lineamiento. Y no se vea interrumpido, porque eso hace un retroceso al proceso de crecimiento y de desarrollo. Eso es lo que ha pasado. No ha sido culpa de la Policía Nacional. Ha sido culpa de un sector de esa oportunidad, porque tiene nombre y apellido. El culpable de eso tiene nombre y apellido. ¿Cuál es el nombre y apellido? El gobierno de los 2012 al 2020. Ah, Danilo Medina. Que detuvo el proceso. Lo detuvo. Inclusive, no voy más allá. Voy más allá, porque vamos a ser claros. Ajá. Pero usted está diciendo claro que es el gobierno de Danilo Medina el que detuvo el proceso de devolución de la Policía. Y voy más allá. Ajá. Detuvo ese proceso, y yo quiero reconocer aquí, que ese plan de seguridad democrática, con el apoyo del presidente Fernández, fue bien dirigido, bien liderado por el doctor Franklin Almeida, que reconozco en él condiciones excepcionales de autoridad, de mando y de comprensión social. Mucha comprensión social, de sociología de los dominicanos. General, ahí precisamente iba, porque siempre se habla de una pugna entre el Ministerio de Interior y Policía y la dirección de la Policía Nacional ahora, anteriormente llamada Jefatura de la Policía Nacional, que se dice que el jefe de la Policía o el director de la Policía no le gusta reportarle al ministro de Interior y por eso a veces se dificulta la aplicación y seguimiento de las políticas establecidas por el ministerio, sino que lo que le gusta es reportar directamente con el presidente de la República y que es el presidente que diga esto sí, esto no. ¿Qué hay de real en eso? No, 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 no. No es así como la gente piensa. Yo dije ahorita que el director de la Policía, el director general o el jefe de la Policía en ese entonces, es obediente al poder civil legalmente constituido. Y siempre hay una relación buena con el ministro. Yo tuve una gran relación, buenísima con don Franklin, pero muy buena, de ir a su casa, a conversar, inclusive cocinar unas centollas. ¿Cómo? Buenísima. ¿Don Franklin? ¿Pero será él o su señor? No, no, mismo Franklin. ¿No será Badone? No, don Franklin. Y yo espero que lo invite Franklin otra vez a su casa. ¿En la terracita arriba? No, en la cocina, porque estamos todos compartiendo. ¿General? No, pero espérate, entonces, había una relación muy buena con el señor ministro de Interior. Ahora, si el presidente de la República llama al jefe de la Policía, yo no puedo ir porque el ministro que tiene, no, uno va donde el presidente. Es como yo soy, si yo soy el director general de una empresa, o soy el presidente de una empresa, y usted es un gerente general, yo soy el presidente de una empresa, pero hay un gerente general que dirige todo, que controla, gerencia todos los demás departamentos y direcciones. Pero si yo quiero hablar como presidente de una empresa, con el director del mercadeo, ah, yo no puedo hacerlo. Perdón, yo no puedo hacerlo, no, claro que sí, yo llamo al director, en vez de llamar al gerente general, yo llamo al director del mercadeo, ven acá, suba a mi despacho. Y eso no quiere decir que le estamos pasando por encima al director general. General, una cosa importante de todo lo que estamos... Pero yo no quiero dejar este punto importante, señorita Solano, para ponerle los puntos sobre las 10. En ese plan, que en el 2012 se desechó, se hizo una comisión presidida por Montalvo, por el ministro del Interior, que en esa época era Monchi Fadol, el jefe de la Policía, el Procurador General de la República y el director de la del NCDE. Una comisión para tratar la reforma. Y ahí, en poco tiempo, se dieron cuenta que estaban desechando el plan de seguridad democrática, dejándole lado, y solamente tomaron dos planes que estaban en el plan de seguridad democrática. Dos de los 16 ejes. Claro, dos. Que, como es por etapa, estaban en proceso de inicio, en el plan del presidente Fernández. ¿Cuál era? El 9-11 y el de asistencia vial. ¿Pero qué ocurrió? Ahí viene la distorsión política. Pero cuando las políticas permean las decisiones nacionales, de interés nacional, todo fracasa. No hay que politizar el tema de seguridad ciudadana. No hay que politizarlo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que tomaron el 9-11 y, en vez de que lo dirigiera el plan de seguridad democrática del Ministerio del Interior, lo pasaron el 9-11 a ser dirigido por Montalvo desde la presidencia. Porque era político. Eso daba rétidos políticos de imagen para el presidente de la República. Con su idea de reelegirse, etcétera. Ese egocentrismo. Y la otra, que era la asistencia vial, que son buenos programas todos, pero estaba en el plan de seguridad democrática, lo pasaron a obras públicas. A obras públicas. Para que lo dirigiera entonces Gonzalo Castillo. Porque también era político. Entonces, en vez de ser dirigido y controlado por el Ministerio del Interior, para seguridad ciudadana, se hizo para allá. Pero inclusive el de obras públicas, solamente daba asistencia, pero nunca fiscalizó. Porque fiscalizar es la parte fea. De poner multas, de pedir los documentos al ciudadano, de chequear las luces, si tienen o no luces, sino una multa, cómo están los neumáticos, todo eso. Entonces, se desnaturalizó ese asunto. Y además eso fue inconstitucional, porque la Constitución dice que cualquier cuerpo que se cree en el Estado debe estar subordinado al Ministerio de su Competencia. Y esos dos cuerpos que se crearon, 9-11 y asistencia vial, son de competencia policial que depende del Ministerio del Interior y Policía, no de obras públicas ni de la Presidencia. General, antes de irnos de aquí, nosotros queremos escuchar su posición sobre lo ocurrido en Villa Altagracia. Claro. Yo conversé el pasado fin de semana con un efectivo, un miembro de la policía en alto rango. No voy a decir el rango, pero me dijo que realmente lo que ocurrió ahí fue que a un raso se le entregó un arma de alto calibre, no tenía la práctica de manejarla, se puso nervioso al momento de ocurrir, al momento de detener el vehículo, se le zafó un tiro. Los demás miembros de la patrulla escucharon el tiro, pensaron que eran miembros de lo que estaban dentro del vehículo y comenzaron a disparar. Esta es una hipótesis creíble en este caso. Cualquier opinión que yo pueda emitir sería una especulación también. Claro. Porque yo no tengo los elementos. Pero eso es una hipótesis. Yo no tengo los elementos de juicio para decir con certeza qué ocurrió ahí. Y yo diría que ahí hay que darle la oportunidad a la comisión investigadora que termine su investigación. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Lo que sí yo estoy seguro que pasó fue una violación de los protocolos de actuación de la policía. Exacto. Eso es seguro. Porque no se llevaron del procedimiento. Los comandantes cuando van a distribuir las patrullas en las calles, la obligación del comandante superior es instruir, es adoctrinar al personal que va a la calle, supervisarlo inclusive. Entonces, ahí fallaron todos los protocolos de actuación. Por lo tanto, es un hecho que ha consternado a la sociedad dominicana, pero también a la misma policía. Claro. Porque el policía siente y padece. Entonces, nosotros sufrimos eso. El director general de la policía, yo lo sufro también, porque yo pasé por ese puesto. Y ocurrieron hechos horribles también en mi jefatura. Nadie quiere que ocurra eso. Nadie. Ningún jefe de policía, ningún director general de la policía, le gustaría que ocurrieran hechos como ese, porque pone en riesgo su jefatura. Genera una crisis interna. Ahora, así como usted le contestaba, señorita Solano, de que la policía tiene dos misiones, dos papeles, una que es servir a la sociedad y otra protegerla enfrentando el crimen, cuando siempre van a ocurrir, lamentablemente, en todas las policías del mundo, en ese enfrentamiento hecho como este, por errores, por lo que fuera. En Estados Unidos, que tienen los policías, todo su equipamiento, porque esa es otra. ¿Y por allá es que voy? Esa es otra. La policía se le pide muchas cosas, pero no se le dan prácticamente nada. Hay un protocolo de los niveles, de los diferentes usos de los niveles de la fuerza. Primero, el uniforme, su presencia. Un uniforme. No se le da uniforme a la policía. Un chamaco ahí, podrido, feísimo. Lo correcto era tener un uniforme. De colorío. Un uniforme, con covata, con su kepi, con su distintivo. Entonces, aparte de su uniforme, bien vestido, tienen que tener también un pito. Eso está en el reglamento. Un pito, su Richard, su cinturón, con su pistola, su macana, porta macana, gas pimienta, radio de comunicación. O sea, todo eso. ¿Por qué? Porque los niveles de uso de la fuerza es la presencia, primero. Segundo, el verbo. Convencer a la persona que le ponga su actitud. Tercero, si ya no se responde, ya el uso de las manos para poder reducir al sujeto a la obediencia. Después, entonces, la macana. Si falla eso, el último recurso es el arma. Entonces, cuando no se le dan eso a la institución, nada más le dan el arma y no a los demás. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría apela por el arma. Pero mire, yo necesito que usted me toque, antes de irnos, justamente ese tema. Porque aquí hablamos de la estrategia de los policías. Nosotros vemos a la policía dándose golpes con la gente. Digo yo, Prineso supone que están entrenados para manejar este tipo de situaciones. Y que le dan a ellos, a veces doy tres flip-flakes. Sí, y que la gente a veces tiene mayor destreza que los policías. Esa es una. La segunda, las herramientas y la tecnología. El tema del gas pimienta, usted lo dice que está en la ley. Pero sé que había un piloto con cámaras para los policías. Que hay unos elementos que son para electricidad, para neutralizar. Para que aún haya más elementos antes de tener que usar un arma. Que el arma tenga que ser realmente el último. Pero a veces vemos que es lo contrario. Entonces, yo me pregunto, ¿esto tiene que ser por la falta de la reforma, por la falta de recursos o por ambas cosas? Y general, disculpa Loreini, como ya vamos a despedir luego de aquí. Quisiera saber, luego de responderle a Loreini, si realmente hay gente desde dentro de la Policía Nacional. Que no quiere. Que siempre trata de sacar al director de la Policía Nacional. Esas fuerzas internas que tanto se habla. Que no quieren al jefe de la policía. Eso también pasa en la iglesia inclusive. Eso no es exclusivo de la policía. Eso es de todas las profesiones. En el colegio médico dominicano y también de abogados. Eso es un lío grandísimo. Cuando hay elecciones. Los mismos partidos políticos. Mira ahora mismo, en octubre del año antepasado. ¿Qué pasó en octubre? En el PLD. Hice un fraude electoral. A su mismo partido, al presidente de su partido. ¿Se entiende? Porque siempre hay... Y quería sacar al presidente Fernández del PLD. Entonces, eso pasa no solamente exclusivo de la policía. Entonces, lo que falta es una comprensión del tema policial. Y falta también recursos en la policía. Recursos. Inversión. Y hay que reconocer que el presidente, expresidente Daniel Medina dio muchos recursos a la policía. Eso sí. Se echó el plan que hizo un daño terrible al país. Pero dio recursos. Dio recursos. Hay que reconocerlo. Pero la policía cuenta con los recursos para eso. Porque usted está diciendo del tema del uniforme. Empezando por el uniforme. La alimentación policial. Todo eso. Los salarios. Los salarios. Porque es integral. Es integral. Yo decía ahorita que hay que trabajar en un plan integral. Y no solamente una reforma de la policía. Es una reforma también del código penal. Del código procesal penal. Hay una integración de gestión del sistema de justicia. Que es donde está la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y también el sistema penitenciario. Todo eso junto. Hay que cambiarlo. Pero además de eso, reitero de nuevo, hay que ir otra vez al plan de seguridad democrática. Que es integral. Porque ahí integraba a todas las instituciones del Estado. A obras. Porque el problema de la inseguridad ciudadana. No solamente de policía. Es un componente más. Pero como hay apagones. ¿Qué pasa? Hay inseguridad ciudadana o no es así. Hay un problema de la policía. De la CDE. Cuando hay problemas en los barrios donde hay falta de agua. Y falta de calles que no están asfaltadas. Hay problemas de inseguridad. Pero es de la policía. No. Es un problema de obras públicas. Y de INAPA. Pero de coña en la policía. Exactamente. Y si hay, qué sé yo, elementos de que no están pagando las prestaciones laborales a los que han cancelado. Y hay problemas de inseguridad. Pero no es de la policía. Es el problema del Estado también. O sea, hay muchas cosas que la policía que tienen que enfrentarlo. Pero no genera la policía. Entonces, todo en conjunto. Trabajan en coordinación para que haya seguridad ciudadana. Y para terminar, que es importante antes de yo retirarme, que termine el programa, de que no es un asunto de ley. No. No es un asunto de uniformar a la policía tampoco. Es más allá. Es cultural. Hay que cambiar una cultura. Correcto. En la institución. ¿Y cómo se cambia esa cultura? ¿En qué tiempo se cambia esa cultura? Ya dije, un profesor de 15 o 20 años. Pero también la institución. Es un cambio cultural en la misma sociedad. Porque a la sociedad misma le falta educación cívica. Respeto a la reformada. Oígame. No, no. Y a todos. Para que haya convivencia social, tiene que haber respeto a los demás. Convivencia cívica. Educación cívica. Formación cívica. Y la mentalidad. Ahora, la policía ha cambiado. La policía de hoy, no es la policía de ayer. De la década del 60, ni del 70, ni del 80. Hemos cambiado en el tiempo. Ahora, muchos políticos no han cambiado en su mentalidad. Porque todavía creen que la policía es trojillista. Y no es así. Todavía creen que venga la policía como la persecutora de ellos en su época. Y no es así. Hoy en día, cuando yo oí en irse a la policía en el año 83, la formación nuestra era soldado. Ni siquiera era policía, soldado. El comunismo es tu peor enemigo. Y se nos prohibía conversar con la izquierda. Y si yo estudiaba en esa época, ah, este comunista. Este comunista. Hoy en día eso desapareció porque ya cayó la Guerra Fría. Hoy en día, ahora mismo, tenemos amigos comunistas. Tenemos amigos de todos los colores. De la policía política nacional e internacional. Y no importa. Hoy yo he leído ya de época ya viejo. Los libros de Juan Bosch. Era prohibido antes para uno. Y uno se ve. La riqueza que tenía Juan Bosch, por ejemplo. De manera intelectual. Porque eso ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Pero muchos políticos creen que todavía estamos en aquella época y le tienen una especie de rencor interno a la policía. Y no es así. Ojalá que se pueda cambiar esto, General. Y agradecemos de verdad su participación y su elocuencia para estos temas. Que ciertamente entiendo la necesidad de esa reforma integral. O entendemos la necesidad de esa reforma integral de la Policía Nacional. Que también tiene una participación la ciudadanía, la sociedad, en el respeto a la autoridad. Que creo que es importantísimo destacar. Y yo, para despedirme, y gracias por su invitación, Cristian, Gilbert y señorita Solano. De que nosotros esperamos de que el plan que vaya a ejecutar el presidente Abinader sea exitoso. Apostamos al éxito. Estamos muy optimistas. Y esperamos porque eso es para el beneficio de la sociedad. Así que estamos muy bien. Es lo que nos conviene a todos. Muchas gracias, General. General Rafael Guillermo Guzmán Fermín estuvo con nosotros esta mañana, exdirector de la Policía Nacional, cuando todavía la policía era jefatura de la Policía Nacional. Mañana, por este mismo espacio, nos reencontramos. Y así, Dios lo permite, a las 6 de la mañana, bien temprano, por Telecentro Canal 13. No se muevan. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video